Acá estamos, en Villarroble, sé que las bolitas de algodón están por acá cerca. ¿Aquí estás? Estas parecen severas. Mantén limpia la comunidad. ¡Hola! Te doy la bienvenida a Villarroble, una comunidad para los habitantes de los bosques. Aquí hay un montón de cosas geniales. Ve a explorar y vuelve a verme cuando tenga suficientes sellos. Cuando reúna siete sellos, el próximo viaje en autobús será gratis. Ayúdele a siete gente para que pueda seguir viajando gratis. Ok. Bueno, acá hay mariposas. ¿Cierto? ¿Qué miran a este? ¿Y qué miras tú? ¡Lárgate! O sea, te voy a tomar una foto ya por haber dicho que me largaran. Mírate. Mírate vos. Ya como quedó. Por rabioso en foto. Mírate. Se agregó música nueva a tu hike lady. Ok. Hey. Jajaja. Jajaja. Mira este caracolcito. Haciendo el recorrido. Quiero... Haciendo una buena foto. Con buen ángulo. Pero tiene que ser el foco de la foto. Así. Jajaja. Esta carrerita que le toca al caracol. Ah, pero si se está acercando. Pero es tan lento. Se vea que me da la paciencia de verlo a esperar. Debo terminar. Jajaja. Ahí estás intentando. No se preocupe. No se preocupe. Por nuestro tiempo. Yo vuelvo cuando acabe. Jajaja. Dos. Si. Están buenas contra los tres. Ave del bosque. Si buenas. Wow. Somos el... Remio. Remio? Remio. de desafíos fotográficos, tenemos los mejores desafíos de foto, tienes ganas de aceptar un desafío de fotografía, genial, agregue el desafío en tu tarjeta, va a ser un poco complicado, buena suerte, desafíos fotográficos, como veo eso, Oh, acá puedo elegir qué canción, y el volumen, chévere, buenas, ay diablos, nada me sale bien, fui a nadar al lago, luego puse mis calcetines a secar, y ahora mi calcetín favorito desapareció, qué mala suerte, ay, conseguiste un dedo de goma de espuma, señalar es mala educación, caramanas, que quieren que haga por acá, puedo tomar la levada, no, tú voy a ser dormido, Lo siento, estoy muy cansada, doy la bienvenida al Hotel Roble, ¿en qué puedo ayudarte? Un momento, tienes una cámara, nos hace falta material de marketing nuevo, sería genial tener una hermosa foto del hotel, una en la que se vea todo el hotel. Te pagaríamos por tu obra, claro. Hola gato, este man que tiene, ah, su cola para este cuchillo, oye, ¿oíste algo acerca de los monstruos que hay por la zona? No. Ah, puse así. Hay monstruos por todas partes, se esconden muy bien. Pero por desgracia huelen tan mal, que se puede ver el subedor. Me encantaría ver fotos de los monstruos que encuentres. Para cada tanto, pasa cada tanto de mostrármelas, ¿no? ¿Qué es esto? Qué raro. Eh, es otro de ustedes. Tampoco le gustan las fotos. ¿Podrías dirigir los ojos hacia otro individuo? Gracias. Sin problema. ¿Dónde he tomado fotos de este hotel? Siento acá. Me pongo a tomar un selfie. Bueno, todo el hotel no creo que alcance. ¿Será que es de acá? Guau. Este hotel es más alto que pensaba. Guau. O sea, ¿de acá le podré tomar fotos a...? Ciervo volante. Ciervo volante. Ok. ¿Y tú qué eres? Un gusanito. ¿Gusanido? Es un nido de gusanos. Un gusanido. Ah, sí. Bueno, ¿será que él quiere esta foto? Sí. Sí. Ese es mi hotel. Pero es más como un primer plano, ¿no crees? Ya tenía en mente una foto que capture todo el hotel. Ya sé, hay un mirador que no muy lejos de aquí. Así que las carteras que parecen así, que están fuera del hotel, que te llevarán. Hasta arriba. Fuera del hotel, que me lleva hasta arriba. Un mirador. Ok. Entonces no sigo por la izquierda, tomo la derecha. detrás. A ver... Que parche. Bueno, esto no es que no quiere importo. Oh, hay otro man acá arriba. ¿Qué miras? Eso es, sal de acá y déjame descansar. Te doy la bienvenida al campamento Fjallbjornana. Soy la líder del lugar y soy bastante buena en mi trabajo, si se me permite. Tienes pinta de que te gusta ayudar. ¿Quieres unirte a los explodores? Bueno. Viva, qué buena noticia. Ya tengo su primera versión. Pero primero, tropa, reúnase. Nos reunimos para hacer algo extraordinario, pero no temas, somos un equipo. Y en los equipos nos ayudamos unos a otros, pase lo que pase. Nuestra misión actual es terminar nuestro libro de cocina ilustrado. Recluta, nos conseguirás las fotos que faltan para demostrarte que estás a la altura de nuestra tropa. En marcha. Ok. No tuviste que unir a todos. ¿A dónde hay comida que quieres que le tome fotos? Que acá no hay nadie cocinando. No puedo entrar a esta casita porque por alguna razón no hay ni entrada. Pero por lo menos puedo tomarle foto a esta mariquita. Jajaja. Si se llama Ladybug, mariquitas. ¿Ves? Hola. ¿Tienes otro reto? Hola, somos el Remio de desafíos fotográficos. Tenemos los mejores desafíos fotográficos. Tienes ganas de aceptar uno. Genial. Agregué el desafío a tu tarjeta. Buena suerte. Wow. Ok. ¿Qué tal? El joven, nos ayudas por favor. Estoy ayudándole a todos. Estamos investigando a un personaje peculiar y sus actividades. Según a los testigos tiene un aspecto similar a este. Wow. Si vas a este personaje, tómale una foto para nosotros, eh. Ok. Tomarle fotos a todos. Estos. Hasta estas hormiguitas. Ve, este no se molesta. Oye. ¿Me ayudas a mover este tronco? Si, bueno. ¿Será que lo muevo? Me gusta ese entusiasmo, pero tus músculos no serán suficientes. Busca mis tres hermanos, son fuertes. Son muy tímidos, así que puedes fijar. Que míralos fijamente con tu cámara. De acuerdo. Bueno, ya vi dos de tus hermanos. Creo que tres. Hay uno acá. ¿Tú hermano te necesita? ¿Cuál? En realidad creo que ya sé. Me voy de acá. Ok. Yo repite a uno. Habrán dos más. Yo creo que hay uno en el hotel. Hay este que está acá descansando. Tiene gafitas, parece. Hagaquel- Ah no, por acá no era. Hey estás dormido. Su hermano lo necesita. Desculpa. No, no quiero parar de mirarlo. que tu hermano te necesita. Mira los cuatro. Gran trabajo soldado, todos mis hermanos están acá, ahora a hacer horse. Bueno, listos hermanos, vamos. Ni siquiera se movieron, y lo tiraron, son telepáticos. Recuerda jovencer, Aragán conduce innovaciones magníficas. Puedes irte, ok. Cardo cúbico, cardo cúbico, cardo cúbico. Estos son cardos. Piense demasiado. Salí a descansar un ratito. Mis colegas me están volviendo loco. Mis colegas me están volviendo loco. Todo está bien. Sí, puede ser. Ok. Me siento motivado otra vez. Voy a volver al restaurante. Voy a superarlo. Gracias por la charla. Nos vemos luego. Ok. Este es el chef del hotel. Este es el mirador. Ok. Oh, wow. Y desde acá le puedo tomar fotos desde atrás. Mejor la foto de la entrada. Pero sí, un hotel majestico. Hotel Roble. Avistamiento de monstruos. Un entusiasta colección de monstruos. Está buscando en los diferentes monstruos del mundo. Ok. Miremos si le gustó nuestra foto. Hola, amigo. Se llama Tom. Hola, Tom. Hola, Tom. Hola, Tom. Hola. No. Vamos mi relación. ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? Sí. ¿Has hecho? Ahora entra y comemos, un momento, un momento, ¿cómo te fue? ¿Tomas una buena foto del hotel? No, no, prefiero esta foto. Ya fui al mirador, ya le puedo dar esa foto, no se preocupe. ¡Santo Cielo! Esta foto es fantástica, la voy a enmarcar ahora mismo, y para compensarte por tus problemas, te voy a dar un sello. Bueno, gracias. Esto le va a venir bien al hotel. Espero que nos ayude a conseguir más clientes. Listo, y acá lo dejo para que quede un poquito corte. Te amo, chau.